Música Música Mi mesa en un abrazo con aromas A correr al mar y a para el lado de Inés Un suelo de aviones en la siesta Hacía que llover no fuera triste Guiándome en mi casa y junta nuestra Mudando los barrios sin opciones A la hora de moverlo que increíble Imaginar un mundo en los camiones La plaza ni un libro y ni una pieza De donde fue el adorado en grande mito Soñando que tal vez mis a los sueños Traer a mi otra escuela de marido Tan más poderos girar a mi pobreza Tan más solos en el cristal de mi pasado Que suena como copa de esta noche Y a beso con su vino destapando Y al barrio dándome la picha Aquella que vistió también un primor Así fue que aprendimos el secreto De compartir los parches y el camino Que suena como copa de esta noche Y a beso con su vino Y a beso con su para el otro Y a beso con su vino ¡Gracias! 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 Gracias.